No tengo intención de atraparte, no quiero tu compasión No quiero tenerte, no quiero tu amor La única cosa que quiero es tu comprensión Si estás a mi lado me siento mejor No pienses que soy como aquellos que tuviste a tu alrededor No soy uno más detrás de tu corazón Quisiera que comprendieras cuál es mi intención Si estás a mi lado me siento mejor Creo que no puedo hacer nada por ti No puedo ayudarte a que seas feliz No quiero que me debas nada, ni deberte nada a ti No quiero problemas, estoy bien así No quiero tenerte atada, ni estar atado a ti No quiero que sufras ni llores por mí Creo que no puedo hacer nada por ti No puedo ayudarte a que seas feliz No pienses que soy como aquellos que tuviste a tu alrededor No soy uno más detrás de tu corazón Quisiera que comprendieras cuál es tu intención Si estás a mi lado me siento mejor Si estás a mi lado me siento mejor Si estás a mi lado me siento mejor No quiero nada a ti No quiero llegar a ti No quiero estar aquí